Es un estadio muy chulo, un estadio grande con historia y vengo con mucha ilusión y a esperar hacer un buen año y que la gente acabe contenta esta temporada. He venido a Albacete porque desde dentro del club, tanto Alfonso como el míster me han hablado del proyecto del club y como te digo vengo con mucha ilusión y a darlo todo. Nada más le puede aportar los máximos goles, voy a intentar hacer los máximos goles posibles, pero una cosa está clara y es que voy a dejarlo todo en este campo y voy a derramar la última gota de sudor por el club. El mensaje es claro y es que yo he venido aquí con ganas de fútbol y espero ver este estadio lleno y que vengan los máximos posibles que vamos a hacer un gran año. ¡Aúpa Alba!